Bueno, pues aquí estamos ya en la lista de la Plaza Mayor de Segovia en este 6 de mayo de este 2024 para celebrar ahora ya aquí en el Ayuntamiento de Segovia ese título de liga conseguido ayer por parte de la gimnástica segoviana también ese ascenso directo a la primera red. Se producía ayer, ya saben, día de la madre, ese 5 del 5 del 2024 está la corporación en el antiguo salón de plenos esperando ya que llegue de un momento a otro ese autobús de dos pisos que le hemos visto llegar también al Santuario de la Virgen de la Fuencisla en donde se ha producido hace unos minutos ya esa recepción, ese ofrecimiento de la liga, de la copa, de esas camisetas y esos centros florales. A la patrona de Segovia, a la Virgen de la Fuencisla que en ese acto tan emotivo con la salve, con el himno de la Virgen de la Fuencisla se ha producido como les decía de forma muy puntual pues en el entorno de las 8 y 10, 8 y cuarto de la tarde. Ya ha mejorado el tiempo, cielos por completo despejados en la ciudad de Segovia después de que ayer ya saben que batiéramos el récord de precipitaciones para un mes de mayo con más de 34 litros por metro cuadrado los que caían en la ciudad de Segovia. Esa fiesta programada por parte del club gimnástico, del club azulgrana de nuestra ciudad. Ese autobús de dos pisos salía puntual a lo largo de todo ese recorrido que hacía por diferentes barrios de la ciudad de Segovia. La ciudad de Segovia partía a las 5 y media como les decía del estadio municipal de la Albuera y llegaba en torno a las 7 menos cuarto a la plaza de la gimnástica segoviana en donde las personas que nos congregamos allí recibimos a los jugadores, a los técnicos y también a los directivos del club de la gimnástica segoviana en esa fiesta que tuvo que ser interrumpida por el fuerte aguacero y esa tormenta asociada que caía en torno a las 7 y media 8 de la tarde donde los jugadores se tuvieron que desplazar hasta el Cuesco Histórico, hasta el Paseo del Salón en donde en uno de sus bares terminaron la fiesta. Allí también les acompañamos al comienzo de la misma y luego ya de una forma más íntima se han quedado hoy para levantarse ya pronto y estar más guapetes con ese chándal oficial preparados para los actos ya más institucionales en el día de hoy. Los jugadores ya saben que ayer fue su último partido, por lo tanto van a estar de vacaciones ya desde prácticamente el día de ayer y cada uno hará su plan. Ya saben que varios jugadores de la gimnástica segoviana son de distintas provincias de España como Alicante, Palencia, Valladolid, Palma de Mallorca, etc. Y van, evidentemente Galicia, Fernández, van a desplazarse en las próximas horas a sus bares de origen. El ambiente previo a la llegada de ese autobús de dos pisos y luego esa recepción por parte de la corporación municipal y después salir al balcón para dirigirse a las personas que nos hemos congregado aquí, a los aficionados, a los socios, a las personas que nos visitan en este lunes 6 de mayo. Los compañeros de los medios de comunicación también nos acompañan, nuestros colaboradores Luis Portero, Víctor Serrano, vemos a Quique Yuste del Norte de Castilla, al igual que a Toño Torre, a Kirce, el corresponsal de Europa Press en nuestra provincia, vemos también a Sergio Perela de la 8 de Castilla y León y también de Vive Radio y los compañeros también del Norte de Castilla. Bueno, pues está todo preparado. Es el ambiente, como les digo, las nueve casi ya menos cuarto. Vemos a Rosalía Serrano, vemos también a May Escobar, al señor Orcajo, a Alfonso Ceballos, el concejal del grupo Vox y todo preparado, ya les digo, para la recepción aquí a los pies del Ayuntamiento de Segovia de ese autocar que está trasladando al equipo desde el santuario de la Virgen de la Fuentes. Ya estamos escuchando los rotativos de la policía local que abren precisamente esta llegada. Vamos a interrumpir este vídeo para hacer uno continuo ya de la propia recepción. Gracias. Gracias. Gracias.